¡Suscríbete al canal! La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Es un placer para nosotros poder saludar a nuestros oyentes. Deseamos que cada uno de ustedes se sienta renovado con el mensaje de amor y de optimismo que surge del hermoso cántico que a continuación entonan los componentes de nuestro quinteto musical y que se titula En la montaña podrá no ser Ni sombre rugiente mar Podrá no ser en la ruda linda Do Cristo me quiera emplear Mas si él me ordenaré seguir aquí Senderos que yo ignoré Sumiso a él le diré Señor Lo tú quieras que vaya aire Lo tú necesites que vaya aire A los valles, los montes o el mar Decir lo que quieras, Señor Lo que quieras que seas Lo que entregas Sender El vasto mundo lugar tendrá No pueda con noble ardor Gastar la vida que Dios me da Por Cristo mi salvador Y siempre confiando en tu gran bondad Tus dones todos tendré Y alegre haciendo tu voluntad Lo que quieras que sea seré Lo tú necesites que vaya aire O tú necesites que vaya aire A los valles, los montes o el mar Decir lo que quieras, Señor Pondré Lo que quieras que seas Lo que quieras que sea seré Muchísimas gracias por este hermoso cántico Amables oyentes, hoy tenemos el gusto De ofrecerles por primera vez Un nuevo libro que ha sido preparado Pensando en usted Y en la infinidad de personas Que atraviesan por pruebas especiales Esta obra de profundo contenido humano Se titula ¿Sufrimos tanto y dónde está Dios? Así es Ante el drama del dolor Muchas personas llegan a dudar De la existencia y del amor de Dios Y frente al drama del dolor Y de la muerte Esta obra, preparada por la voz de la esperanza Será de profunda bendición Si, para toda situación problemática Existe una respuesta Que viene del corazón de Dios Y que brinda confianza Para todo aquel que desea una vida abundante Recuerde el título ¿Sufrimos tanto y dónde está Dios? Esté atento para anotar el teléfono O la dirección Donde debe llamar o escribir Para pedir el librito que estamos ofreciendo A continuación La contralto y solista De la voz de la esperanza Del Delger Habrá de entonar La maravillosa canción titulada Donde me guíe seguiré Donde me guíe seguiré Pongo en Jesús mi humilde fe Lo que penuelje se maní Y en el calvario fue por mí Cristo por siempre vivirá Me cuidará y me guiará Él es mi amigo Fiel yo sé Porque al calvario Por mí fue Sigo adelante Sin temor Que ando por siempre En mi Señor Feliz un día Yo veré Al que a la muerte Por mí fue Cristo por siempre Él es mi amigo Me cuidará Me cuidará Y me guiará Él es mi amigo Lo fiel yo sé Porque al calvario Por mí fue Y ahora con ustedes La voz de la esperanza En la palabra del doctor Milton John Feberini García Quien abordará el tema titulado Un gran secreto para vivir Amigos oyentes Una de las preguntas más profundas Y de mayor trascendencia Que encontramos en la Biblia Se encierra en estas palabras ¿Qué debo hacer ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo alcanzar la vida eterna? Como lo registra el libro de los hechos La multitud que en el día de Pentecostés Escuchaba al apóstol Pedro Y a los demás discípulos Les dirigió precisamente esa pregunta Varones hermanos ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? Y Pedro les respondió Arrepentíos Y bautícese cada uno de vosotros Para perdón de pecados Hechos 2.38 Años después Desde el seno de la cárcel de Filipos Que acababa de ser azotada por un terremoto Lleno de temor El carcelero le preguntó al apóstol Pablo ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Hechos 16.31 Y esa misma pregunta le fue planteada a Jesús Por un joven que tenía profundas inquietudes espirituales Dice el Evangelio Entonces un joven se acercó a Jesús Y le preguntó Maestro bueno ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús respondió ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno Es a saber Dios Si quieres entrar en la vida Guarda los mandamientos San Mateo 19.16.17 Como acabamos de ver La Biblia responde de tres formas La pregunta de cómo alcanzar la salvación A la multitud abrumada por la culpa Pedro les dijo Arrepentíos Sí, para ser salvos necesitamos rendir nuestro corazón A Cristo Jesús A ese carcelero de Filipos A ese carcelero de Filipos El apóstol Pablo le dijo que debía creer en el Señor Jesucristo Debía depender de Dios con toda la fuerza de su mente Y al joven rico Cristo le indicó que para tener la vida eterna Debía guardar los mandamientos Le dijo en otras palabras Que debería vivir y practicar lo que creía ¿Por qué Jesús destacó la importancia de guardar los mandamientos? Bajo la inspiración del Espíritu Santo El salmista David dijo lo siguiente La ley de Jehová es perfecta Que convierte el alma Salmo 19.7 Las miles y millones de leyes Promulgadas por las cámaras legislativas de esta tierra No logran satisfacer las demandas del derecho y la justicia Como ocurre con el decálogo divino Las leyes de los hombres están sujetas a cambios y enmiendas constantes En cambio, la ley de Dios, en su brevedad Declara principios inmutables Que se aplican a la humanidad a lo largo de todos los tiempos Y todo lugar ¿Por qué ninguna de las leyes divinas son arbitrarias e injustas? ¿Por qué regulan en forma tan adecuada la conducta del ser humano? La razón es muy simple pero muy profunda La ley divina es perfecta porque refleja el carácter perfecto del Creador Y legislador de la ley, el Dios Todopoderoso La ley de Dios se basa en el amor porque Dios es amor La ley de Dios es santa porque Dios es santo La ley de Dios es espiritual porque Dios es espíritu La ley de Dios es eterna porque Dios es eterno La ley de Dios es buena porque Dios es bueno ¿Con qué propósito Dios nos ha dado su ley? ¿Por qué Él anhela que nosotros guardemos sus mandamientos? El gran propósito por el cual Dios quiere que guardemos sus mandatos Está expresado en el siguiente texto de las Sagradas Escrituras Dice así Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios Que andes en sus caminos Y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus derechos Para que vivas y seas multiplicado Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra A la cual entras para poseerla Deuteronomio 30, 16 Dios nos ha dado su ley Porque desea que disfrutemos de una vida larga y abundante Cada mandamiento es un poste guiador Que nos indica el camino hacia el cielo Es un semáforo de advertencia A fin de prevenirnos contra extravíos y accidentes A causa de sus transgresiones Muchos van a la cárcel, a un hospital o a la tumba A propósito, nunca olvidaré el drama de un jovencito de 16 años Que se aventuró a entrar al río de la ciudad de Los Ángeles En medio de una lluvia torrencial A lo largo de todo ese río Hay carteles que advierten sobre el peligro de acercarse a sus márgenes Indicando que la entrada es prohibida Pero ese joven Que fue observado por millones de personas a través de la televisión Hizo caso omiso de un reglamento De una ley municipal establecida para el bien de la población La correntada lo absorbió al centro del cauce o canal Y a pesar de todos los esfuerzos de los bomberos Y del mismo joven para librarse de la muerte Pereció en forma lamentable En principio, las leyes de esta tierra Están establecidas para nuestro bien Pero con mucha mayor razón Las leyes de Dios han sido dadas para que vivamos aquí Y al fin, alcancemos vida eterna Los mandamientos de Dios Han sido dados para nuestra felicidad No constituyen una serie de prescripciones frías, rígidas, absolutas Que en manera dictatorial Dios ha dispuesto para los seres humanos Los mandamientos de Dios Han brotado de su corazón de amor Y están dirigidos a nuestro propio corazón Su ley es un código de felicidad Leamos para nuestra inspiración El texto que encontramos en San Lucas capítulo 10 Desde el verso 25 en adelante Dice así Entonces, un doctor de la ley se levantó Y para probar a Jesús le preguntó Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó Que está escrito en la ley ¿Cómo lees? Él respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y con todo tu entendimiento Y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo Has respondido bien Haz esto y vivirás Nuevamente Jesús destaca Que uno de los grandes secretos para vivir Es guardar Es practicar los mandamientos de la ley de Dios Si así lo hacemos Habremos de vivir Pero En esta conversación con el doctor de la ley El Señor Jesucristo destacó Una cualidad sobresaliente E indispensable de la ley de Dios Indicó que el corazón de la ley Es el amor Que en última instancia Todos los mandatos y leyes Presentados en la Escritura Dependen y se basan En las dos columnas Sobre las que se apoya la ley de Dios O sea El amor a Dios Y el amor al prójimo Como sabemos La ley de los diez mandamientos Se divide en dos partes O en dos tablas La primera tabla Con sus cuatro mandamientos Regula los deberes del hombre Hacia Dios La segunda tabla Con los otros seis mandamientos Regula los deberes del ser humano Hacia su prójimo Todos y cada uno De los mandamientos Son una bendición Un mandato Que Dios nos ha dado Para nuestro bien Pero no olvidemos Pero no olvidemos Que cada mandamiento De estas dos tablas Fue escrito con el dedo de Dios Éxodo 31.18 De ese modo Llevan la estampa De su amor Repetimos Todos y cada uno De los diez mandamientos divinos Fueron dados por Dios Como expresión de su amor Y en favor del bienestar De todo ser humano En una afirmación Muy significativa El apóstol Santiago Compara la ley de Dios Con un espejo Dice así Pero sed hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores Engañándoos A vosotros mismos Porque si alguno Es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante Al hombre que considera En un espejo Su rostro natural Y se va Y luego Olvida como era Santiago 1.22 al 24 Cada uno De los diez mandamientos Son como caras De un espejo gigantesco Que muestran Lo que somos Señalan Las manchas de carácter Que necesitan ser limpiadas Por nosotros mismos Somos incapaces De discernir la diferencia Entre lo bueno y lo malo Porque por medio de la ley Es el conocimiento del pecado Dice el apóstol San Pablo En Romanos 3.20 El disfraz engañoso del pecado Es eliminado en virtud De la ley de Dios El apóstol San Juan Define al pecado Como la transgresión De la ley De ahí que al mirarnos Con honestidad Ante la ley Tenemos que reconocer Que somos pecadores ¿Qué más aprendemos Al colocarnos Frente al espejo De la ley? Por sobre todo Vemos Que la ley Refleja el carácter De Cristo Ahí está presente El amor de Jesús Cuando estuvo En esta tierra Él obedeció Cada uno De los diez mandamientos Podríamos decir Que la ley Estuvo encarnada En él Estas son Sus propias palabras El hacer tu voluntad Dios mío Me ha agradado Y tu ley Está en medio De mi corazón Salmo 48 Por lo tanto Quien mira Atentamente La ley de Dios Puede ver dibujada La personalidad De Jesús Pero Si observamos La ley Aún con mayor atención Obtendremos La más grande bendición Que se pueda recibir Del decálogo divino Dice San Pablo Porque la finalidad De la ley Es conducirnos A Cristo Para justificar A todo El que cree Romanos 10.4 La ley No sólo Pone de manifiesto Cuáles son Nuestros pecados Sino que nos conduce A los pies Del único Que puede socorrernos Y ayudarnos O sea A Cristo Jesús Dice la Sagrada Escritura De manera Que la ley Ha sido nuestro Hallo Para llevarnos A Cristo Gálatas 3.24 El mayor drama Que actualmente Enfrenta nuestra sociedad Es la rebelión Abierta contra el orden Y la ley Se pisotean Y transgreden Con terrible osadía A todos Y cada uno De los mandamientos Del decálogo divino Y a causa De sus transgresiones Muchos viven Una vida Abrumada De tristeza Para nuestra inspiración A través de las páginas De la Biblia Podemos contemplar Hombres y mujeres Que son obedientes Hasta la misma muerte A ellos Se refiere el apóstol Al decir Aquí está La paciencia De los santos Los que guardan Los mandamientos De Dios Y la fe De Jesús Apocalipsis 14.12 Y la promesa Del Señor Es la siguiente Dichosos Los que guardan Sus mandamientos Para que tengan Derecho Al árbol de la vida Y entren Por las puertas En la ciudad Apocalipsis 22.14 Mi amigo Y amiga oyente Nuestro amado Señor Jesucristo Fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Y esa vida De obediencia La ofrendó En nuestro favor ¿Cuál es Nuestra respuesta? Dice Jesús Si me amáis Guardad mis mandamientos Acerquémonos a Jesús Por la fe Y entonces Movidos por amor a Él Nos gozaremos En cumplir sus mandamientos Con el apóstol San Pablo Podremos exclamar En forma triunfante Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Si tú amas A Jesús Guarda sus dichos Y a la verdad Mantente siempre fiel Dios nos ama Dios nos ama Y nos dio precioso don Dale a Cristo Con tu amor Tu corazón Si le amas Si le amas Si le amas Servirás al Salvador De corazón Si le amas Si le amas Si le amas Si le amas Te guiará tu Salvador Con todo amor Con todo amor Si le amas Si le amas Tu pesar reposa en Él Él te librará del pozo de maldad En la hora de dolor En la hora de dolor Servirás Todo amor Todo amor Escuchen Escuchen ustedes el programa internacional La voz de la esperanza Cualquiera de nuestros oyentes que así lo desee Podrá obtener una copia del tema que fue presentado últimamente bajo el título Cómo vencer cualquier adicción Cómo vencer cualquier adicción Solicite ese tema y estúdielo con detenimiento en el seno de su hogar Juntamente con sus familiares y amigos Contiene un mensaje revolucionario Recuerde el título Cómo vencer cualquier adicción Al pedir este tema Que le llegará gratuitamente a sus manos Solicite también las lecciones del curso Descubra tesoros Para adultos O las del curso Tiempo joven Dedicado a la juventud Están a su disposición Mi amigo y amiga oyente Como usted sabe El mejor tiempo para gozar Para elegir Y para tener salud Es el de los años juveniles Por eso Con especial aprecio La voz de la esperanza Pone a disposición de cada joven y señorita que nos escucha El curso Tiempo joven Es un material muy valioso En esta época En que existen tantos peligros Para la juventud Muchos ya nos han escrito Para agradecernos Por estas importantes lecciones orientadoras Para los jóvenes Recuerde el título Tiempo joven Tanto el curso Tiempo joven Como las lecciones del curso Descubra tesoros Podrán ser solicitadas al teléfono gratuito 1-888-837-6767 Que es lo mismo Que es lo mismo que 1-888-", tesoros Llámenos enseguida Nuestros operadores le estarán esperando Pero si prefiere hacerlo por escrito No demore en enviar unas líneas con su pedido a La Voz de la Esperanza, Vox 53055, Los Ángeles, California 90053. Repetimos, La Voz de la Esperanza, Vox 53055, Los Ángeles, California 90053. Le invitamos además a disfrutar de nuestra página en la red internacional, el Internet, www.lavoz.org. Además de los valiosos cursos que hemos ofrecido y que son completamente gratuitos, usted podrá recibir, si así lo solicita, una copia del valioso mensaje titulado, ¿Cómo vencer cualquier adicción? Pídalo a La Voz de la Esperanza, llamándonos al teléfono gratuito 1-888-837-6767, es decir, 1-888-TESOROS. No demore en hacernos llegar su pedido. O escriba a las oficinas de La Voz de la Esperanza, Vox 53055, Los Ángeles, California 90053. Le invitamos también a disfrutar con nuestra página en el Internet, www.lavoz.org. Muchísimas gracias, amigo y amiga oyente, por su atención. Y gracias también por los donativos que muchos de nuestros amigos nos envían con toda fidelidad para ayudarnos a continuar en el aire. Por favor, encuéntrese con nosotros nuevamente dentro de una semana a la hora de hoy y en esta misma emisora para considerar otro importante mensaje que nos acerque al corazón de Dios. Y ahora al despedirnos, decimos a cada uno, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza y de sus amigos de la Iglesia Adventista. Gracias por ver el video.